La policía de 33 cerró cuatro bocas de drogas en la ciudad de Vergara, mediante la operación Parao. En los allanamientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad, cuyas investigaciones determinaron su autoría en la venta de sustancias estupefacientes en esa ciudad. Allí la policía se incautó de cocaína dosificada para su distribución, más de una decena de teléfonos celulares, una escopeta, dos rifles de aire comprimido, cartuchos y varios objetos que vienen siendo investigados para establecer su procedencia. En las últimas horas, el de primer turno de 33 dispuso la condena de los hombres de iniciales GMDD de 30 años y DEFDD de 39 años como autores penalmente responsables de un delito de suministro de estupefacientes que ahora enfrentarán una pena de dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.